Pues les voy a enseñar mi estanque, ya quedó Bueno, todavía faltan algunos detalles Pero... Bueno, lo que quería ver es que la cascada funciona muy bien Falta hacer algunos detallitos todavía, sembrar las plantas bien alrededor Colocarlas como debe de ser Y esperar a que el agua se aclare, porque le eché agua de un estanque Que está en la parte de atrás de mi casa Y tiene el agua verde, entonces Por eso se ve así, pero en cuanto el filtro funcione como debe de ser Que ya lo está haciendo, pues se va a aclarar el agua Ahí está mi estanque Después les voy a mostrar como ya queda terminado Bueno